¿Qué tal gente? Hoy comentaremos... ¡Shazam! Se estrena este año una nueva película basada en los cómics de la casa DC, una casa que luego de sentar cátedra en el género con películas como Superman de 1978, Batman de 1989 o la trilogía del Caballero Oscuro de Nolan, pues ha tenido dificultades recientemente con fiascos como Man of Steel o Batman v Superman, pero que parece ir tomando el ritmo nuevamente con producciones como La Mujer Maravilla o Aquaman. Y nos llega ahora Shazam, que al contrario de las películas de Snyder, es una nueva producción ligera, cómica, simpática y que nos cuenta la historia de un chiquillo quien es dotado de poderes mágicos que lo convierten en un superhéroe invencible y debe aprender cómo usarlos y entender la responsabilidad que ellos implican. Como siempre, aclarar, yo no soy lector de cómics, así que solo puedo hablar de Shazam como película. Y como película, ¿qué tal esta nueva aventura? ¿Será un nuevo paso en la dirección correcta para DC? Esta es mi opinión, en tan solo 10 puntos. Lo bueno Punto número 1 Es una película que sabe exactamente lo que es y por lo que la gente va a verla. Es liviana, es simpática, es cómica y no pretende ser otra cosa. Es fiel a sí misma. Punto número 2 El humor funciona. Las situaciones son genuinamente divertidas, los actores son genuinamente cómicos, no abusan de los chistes, pero cuando llegan, hacen gracia. Punto número 3 El cast es súper carismático, tienen una gran química, en particular los protagonistas, Zachary Levy y Ashner Angel como el Capitán Marvel, y Jack Dylan Gressner como su amigo. Se sienten como chiquillos, chiquillos de verdad, amigos cercanos. El resto del grupo, pues no tanto, pero en conjunto funcionan. Punto número 4 La película no teme ir a lugares oscuros, tenebrosos, especialmente en cuanto a relaciones familiares se trata. Hay un par de momentos que realmente me sorprendieron en ese aspecto, y esto le da a la historia de una emotividad que la verdad no esperaba. Punto número 5 Los más viejillos, como yo, tiene varias referencias y un espíritu que le recordarán a muchas películas de los 80's. No solo esas referencias obvias a la película Big, que hiciera ser grande, con Tom Hanks, sino a otras como los Goonies, Gremlins, ya saben, películas familiares de aventuras, pero con momentos realmente oscuros y con niños tomando cerveza y diciendo malas palabras. Sana diversión para todos. Y antes de seguir, ¿les va gustando el video? Pues no olviden darle like y compartirlo con sus amigos. Y si no lo han hecho, suscríbanse para estar siempre conectados. Y por cierto, por cierto, no olviden ver nuestro podcast Viendo Tele, en que hablamos de qué esperar para esta última temporada de Game of Thrones. Ahora sí, seguimos con el resto de los puntos. Punto número 6 El villano Mark Strong es sin duda un actor carismático y talentoso, pero aquí está totalmente en piloto automático. Es como ver al mismo villano de Kikaz, o de Sherlock Holmes, o de John Carter, o de Green Lantern, o de Robin Hood, o de Star Wars. Punto número 7 Lamentablemente, como otras muchas historias de origen, ver al héroe encontrando sus poderes y aprendiendo sobre ellos es mucho más divertido y emocionante que el clímax, que la batalla final, que en realidad se siente casi como un mero trámite, porque tiene que estar en la historia, en vez de una confrontación inevitable y esperada. Punto número 8 Le sobra media hora Fácilmente ¿En dónde? Donde ustedes quieran En la introducción, en el desarrollo, en el clímax, pueden cortar donde quieran De sobra por todo lado La verdad, hubiera quedado mejor resuelta con una mano más firme en la edición. Lo ambivalente Usted decide si es bueno o malo Punto número 9 Los fiches Los fiches en el cine, en la narrativa en general, son todo un tema Tengo que hacer un editorial sobre eso, por cierto En todo caso, hay fiches en todos los relatos que nos encontremos Algunos no nos van a importar y otros nos van a molestar montones En mi caso, hay dos aquí que no soporto Los bullies, los acosadores En las películas típicas que se desarrollan en el colegio o en la escuela Y sí, existen, todos los hemos visto Algunos de nosotros hemos tenido que lidiar con ellos Pero atropellar a un niño en muletas Y salir del picapo a burlarse de él Al frente de la escuela Estos no son acosadores colegiales Estos son psicópatas Para asilo No me hagan pasar esto como algo normal Que pasen las escuelas Y otro cliché que no soporto es El protagonista de corazón puro Corazón puro ¿Qué es corazón puro? ¿Qué significa? ¿Cómo se nota? ¿Qué hace la gente de corazón puro? Dios, no soporto esas cosas Pero eso soy yo Tal vez a ustedes me los moleste para nada Y punto número 10 Esta película fue hecha para Navidad Es obvio Constantemente vemos árboles de Navidad Nieve, decoraciones Y se siente muy rara verlo a estas alturas En abril Yo la encontré realmente muy distractor Si la estuvieran viendo en Netflix no haría problema Pero siendo un estreno No sé, ¿qué opinan ustedes? Estoy hilando muy fino Estoy trastornado En resumen Shazam es una película muy divertida Más larga de la cuenta Con cosas que no tienen mucho sentido Pero en general muy disfrutable No es el gran evento fílmico Que tiene que verse necesariamente Pero si quieren simplemente ir al cine Pasar un buen rato comiendo palomitas Y viendo algo ligero Y que lo dejan sintiéndose contentos Shazam es una buena elección Y eso es todo con Shazam Si disfrutan de este canal Por favor consideren patrocinarnos Vía Patreon.com o Paypal Para seguir creciendo Y bueno, eso es todo Ya me voy Pero volveremos comentando Cementerio de Mascotas Nos vemos Chao 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 Gracias por ver el video.